Hola a todos, bienvenidos al canal, ya un nuevo vlog En realidad un unboxing Llegaron un montón de paquetes Con muchísimo retraso Pero bueno, casi que han llegado Aquí están todos abiertos Habéis visto un pequeño parón en el canal y en los vídeos Subo muchos menos vídeos que antes Porque empecé un trabajo nuevo y me absorbe la mayor parte del tiempo Trabajo de lunes a sábado Y los domingos tengo que quedarme un rato con las pequeñas Así que se me está haciendo una tarea súper difícil Sacar un hueco para mí para ir a pescar Y bueno, solo quería contarlo, compartirlo con vosotros Intentaré poco a poco coger un ritmo Y salir a pescar aunque sea los domingos Que eso me limita mucho porque ir a pescar cuando puedes Y no cuando quieres Va a limitar mucho la salida Y hacer que, bueno, que muchas veces sean bolos No siempre se dan las condiciones Cuando podemos ir a pescar A cuando queremos ir a pescar Pero bueno Voy a enseñaros todo lo que ha llegado Algunos de los paquetes que tengo aquí Los pedí en mayo, el 15 de mayo Así que imaginaos lo que han tardado en llegar Bueno Aquí tengo unas cabezas plomadas De 3 gramos y medio Que están Bastante bien Y son económicas Las he pedido otras veces O sea, sí, tipo darting No son de las redondas Y están bien afiladas Los anzolos son resistentes Y no me han dado pegas nunca Así que Lo que funciona lo vuelvo a pedir Aquí tenemos Un pequeño invento Que como sabéis que también De vez en cuando Duermo en el campo Hacemos salidas, excursiones Y sobre todo en primavera Nos encontramos con las garrapatas Este tipo de herramientas Que las podéis encontrar en En tiendas de veterinaria O aquí en Aliexpress Son para quitar las garrapatas Tiene una ranura Metes La ranura pegada a la cabeza de A la cabeza de la garrapata Y con esto la sacas de manera segura Algo que va a ir a la mochila Y no tiene mucho que ver que la pesca Pero bueno Hacemos salidas por ahí Y pasamos el día en el campo O nos echamos una siesta en la playa Es posible que enganchemos alguna garrapata Así que hay que tener Este tipo de cosas Las garrapatas son muy peligrosas Hay que tener mucho cuidado Llegaron Estos tres Que los habéis visto otras veces De seis centímetros Y cinco gramos y medio Cinco gramos No recuerdo Cuánto es el peso exacto Pero sí Andan ahí Son Ahí está Veis Clones de los dúo Son señores que me han funcionado Súper bien en Rock Fishing Y bueno Poco a poco he ido pidiendo Los colores que me faltaban Para echarlo En las cajas del almacén Y cuando Vayan Enrocando O desapareciendo Algunos Pues echamos mano de estos Porque Está muy bien de precio Y son súper efectivos Aquí tengo un par de paseantes Que me han dado Bastantes lubinas El último que tenía En color sardina Le perdí Precisamente Con una lubina Así que he pedido Este color Y este otro Igual Señuelos muy económicos Que se mueven bien Y que me han dado Bastante Buenos resultados Ahí Las poteras que traen Están mucho mejor que antes Se lo está currando el vendedor Aquí tenemos Un paseante hundido Tiene que andar en los 6 gramos Creo Estos han llegado relativamente pronto Este es de los últimos pedidos Que hice Ahí está ¿Veis? Aquí un acabado Bastante bueno Las poteras Bueno No es que sean Malas Pero tampoco Que sean De las mejores Que he visto Hay que probarle bien Tengo un par de Berkins Que por algún motivo No me deja poner los enlaces En los vídeos De los Berkins No sé por qué Este que fue El que me dio Bastantes resultados Este verano Con el último vídeo Que subí Salieron una Oblada Una vacoreta Y creo que Algún jurel Que otro Así que va a abrirlo Y fue con este Otro paseante hundido Que le perdí En uno de los lances Enroqué Porque la zona Donde estaba pescando Tiene columnas De roca Dentro del mar Y bueno Le dejé bajar demasiado Y enganchó una de estas Y le perdí Así que bueno Le pedí el mismo El mismo color Demás Aquí tenemos El Sparrow Otro paseante Este le tenía En color rosa No tiene No tiene sonido Están fijos Los pesos Le he pedido Ese color Transparente A ver que tal Se porta El rosa Que tenía Me ha dado Alguna que otra Vacoreta Y la ampuga La ampuga La gusta el rosa Aquí tengo Un pedazo De señuelo Increíble Este Veis el tamaño Que tiene No es muy grande Y está Cerca de los 30 gramos Si no me equivoco En 27 gramos 28 Si no recuerdo mal Mirar Mirar que pasada Bueno Los colores No sé Que tal Serán Si funcionarán Bien o no Pero bueno Señolo Tamaño Normalito Babero Le está Una cien Bastante buena Y se va Moviendo Bastante En el agua Y este Aquí donde le veis Así De un tamaño Bastante reducido Mirar que tamaño Tiene Serán 5 centímetros Escasos Si llega Son 8 gramos En teoría Tiene que tener Un super lance Y por el tipo De babero Que tiene El movimiento Va a estar bien Así que bueno Solamente Le pillé Por eso Porque es Bastante pequeño Y pesa Un montón Es como tener Un jig Con babero Así que Vamos a dar Una oportunidad A ver que tal Aquí tengo otro De este estilo También Aunque es algo Menos Pesado Más ligero Cromado Porque El cromado Es Uno de los colores Que no falla nunca Ahí ¿Veis? Sí que tiene Unos reflejos Es una pasada A verle Moverse dentro del agua A ver este color Parece un espejo Así que nada También es Es pesado No sé cuánto Cuánto está Porque No recuerdo Y aquí no lo pone Pero tiene que andar Por ahí En los 5 gramos Si no pesamos Y Había uno más Aquí Aquí está Este Este Me lo han envuelto Súper bien Estoy capaz de abrirlo Que es Parecido al Sparrow De Berkin Este puede que sea Un clon Del Berkin Las poteras Pinchan con Solo mirarlas Y le pillé pensando En las lubinas Y En las lampugas Que ahora estamos A mediados de Septiembre Así que tienen que Andar por aquí Si tengo la oportunidad De este domingo Que Va a estar un poco difícil Pero bueno A ver si tenemos suerte Y podemos ir Le probaremos Probaremos todo esto Que acaba de llegar Y nada Si soy capaz de subir El vídeo Antes de Mi viaje Deciros que Voy para España Y voy a estar Pescando con los Espro Con Rubén Y con José Espero que el próximo Bloque de pesca Sea uno de los buenos No No lo perdáis Espero al loro Nos vemos